Yo no creo en la amistad, a mí no me invites a cenar, menos a tomar un café, no me mandes bombones que engordan y rosas que se secan. A mí dame una pulserita, un anillito de brillantes, una gargantilla y después hablamos. Yo no pierdo el tiempo, te digo, el ser humano no tiene precio, pero el tiempo de un ser humano sí tiene precio. Entonces mi tiempo no lo desperdicio ya con nadie. Es más, no salgo con nadie si no me regalan algo.